... Si algún moderno Merlín me concediera la oportunidad de regresar a algún lugar del mundo... ...no elegiría volver a una ciudad elegante, ni a una selva africana... ...tampoco al exótico extremo oriente... ...pero sí a Peñíscola, aquel rincón de España que me hipnotizó... ...pocas veces había visto yo un lugar con tanto color... ...tanta vitalidad y tanta resistencia. Como Lydia Clive, esposa del actor Charlton Heston... ...también nosotros deseamos regresar al pasado... ...y evocar la Peñíscola de ayer... ...la esencia de la de siempre, la auténtica... ...la del silencio y sabor a sal... ...sugestiva, serena, entrañable... ...esa Peñíscola encerrada en sus cíclopeos muros... ...y abierta al infinito con su silueta inconfundible. Esta es la pasada realidad de un pueblo... ...fuerte por viejo, ilustre por digno... ...humilde por su vivir... ...un recuerdo, una mirada nostálgica y testimonial... ...con la que queremos contribuir a que continúen latentes... ...esos elementos diversos de un entrañable pueblo... ...con el norte en la mar... ...y el saber en la experiencia. Belleza natural... ...impresionantes y hermosos vestigios arquitectónicos... ...con su peculiar carácter urbano... ...y cálida acogida de sus gentes... ...caracterizan y perduran... ...en la Peñíscola de nuestros días. Portal de San Pérez... ...antiguo acceso a la ciudad fortaleza por el mar... ...con anterioridad a la construcción del actual puerto pesquero... ...cuando las olas llegaban hasta estas antiguas murallas... ...alguna vez, por las continuas ansias dominadoras... ...al estratégico baluarte... ...cualquier medio de evitar el acoso era válido... ...cortando el paso al enemigo... ...como en este caso, a cal y canto. Iglesia parroquial... ...interesante monumento... ...restaurado en su exterior, en la actualidad... ...en la guerra civil del 36... ...se destruyó su altar churigueresco... ...dedicado a la Virgen del Socorro... ...a cuya advocación está el templo... ...el ermitorio de la patrona de la ciudad... ...la Mara de Deuda Alarmitana... ...es una construcción de sillería... ...con aire característico del barroco valenciano... ...el templo preside no sólo la plaza... ...sino la vida... ...y el sentimiento de toda la población... ...la primitiva imagen... ...desapareció en 1936. Frente al ermitorio... ...la Plaza de Armas... ...es el lugar donde anualmente... ...tienen lugar las manifestaciones folclóricas... ...de les dances... ...que felizmente perduran en nuestros días... ...están integradas por los danzans... ...liauradores... ...lauradores o gitanetes... ...caballets, peregrines... ...y moros y cristianos... ...estas danzas procesionales... ...son en subconjunto el distintivo... ...de la ancestral expresión de devoción a la Virgen... ...sintetizando en alegorías... ...el pasado de la población. ...izado en la cúspide de la Petrea Mole... ...perpetuamente está el castillo... ...imponente y dominante... ...nunca humillado... ...jamás vencido... ...valuarte de ambiciones... ...guerreras y abrigo de colonizadores... ...alcazaba musulmana... ...bastión templario... ...gran fortaleza donde el controvertido Papa Luna... ...vivió seguro... ...y al margen de las maquinaciones... ...y acechanzas de intereses y egoísmos terrenales. En 1890... ...al perder la ciudad su guarnición militar... ...permanecería en abandono hasta que... ...en 1957... ...fue confiado por el Estado español... ...a la Diputación Provincial de Castellón... ...para su restauración y conservación. A los pies del soberbio Castillo... ...se halla el apiñamiento del caserío blanqueazur... ...de más de 500 viviendas articuladas... ...en un conjunto de estructura... ...arábigo medieval... ...de unas 27 calles... ...empinadas, estrechas y tortuosas... ...que se encaraman en la ladera sudoccidental del promontorio. Edificio del Ayuntamiento a principios de siglo. Las calles Mayor y la otrora llamada Caballeros... ...son las más largas, llanas y principales... ...la Plaza Mayor fue en el pasado el centro de casi todo... ...tradicionalmente fue el lugar del mercado local. La antigua casa popular peñiscolana, marinera y labradora... ...es de construcción sencilla pero inteligente... ...con gran riqueza espacial y funcional... ...sin cimientos, asentada directamente sobre la roca... ...refleja un hondo carácter mediterráneo... ...e indudable influencia fenicia. Vicente Blasco Ibáñez señala en su novela... ...El Papa del Mar respecto a la fisonomía del pueblo... ...que permanecía aglomerado el vecindario de marineros y labradores... ...dentro de una fortaleza... ...y que las calles eran angostas... ...y las casas carecían de espaciosos corrales. La población, tradicionalmente dedicada a la marinería... ...y a la agricultura en una vida laboriosa, humilde y esforzada... ...ha vivido siempre en el viejo burgo... ...un tanto aislada y envuelta por el cielo y la mar... ...que rodeaba el Peñón. No pocas veces la península... ...se convertía en ínsula perfecta... ...cuando el Mediterráneo enfurecido... ...cubría el ismo arenoso que la unía al continente. Sus gentes, señalaba un autor de mediados de siglo... ...hasta hace unos años agricultores y pescadores... ...poseen bellas cualidades... ...laboriosidad y honradez... ...y un sello de hidalguía impreso a rasgos generales... ...en los rostros tostados por el sol... ...y curtidos por la brisa marina. Los sufridos labradores... ...con total entrega y fecunda laboriosidad... ...han convertido en fértiles huertas... ...pedregosas y áridas zonas de secano... ...su carro, perro y vida tarifada... ...ha sido una constante local. Las mujeres, asomadas al horizonte de las olas... ...en ansiada espera... ...y siempre sujetas a todos los quehaceres... ...también cuidaban las pequeñas casitas... ...y sembraban de geranios y claveles los balcones. Pero en el conjunto floreado, soleado... ...vivo y acariciado por la brisa marina... ...que ha sido la ciudad en el mar... ...no todo fue fascinación y romanticismo... ...duras e interminables jornadas de trabajo... ...una estricta economía de subsistencia... ...continuas emigraciones... ...vidas cobradas por el mar... ...son la otra cara de la moneda. He pasado temporal, pero no uno... ...más de diez... ...y mucho aire y trombas marinas... ...rodearte diez o doce y tú al medio... ...y cortar los cables... ...para salir de ahí, de las tormentas esas... ...al mar, ya te digo que he pasado... ...yo he pasado algunas veces... ...y caer al agua también... ...allá, pues encima, allá en las columbretes... ...y sí. Fuertes temporales de mar... ...como el de 1911... ...produjeron numerosas víctimas... ...y grandes destrozos a la flota local... ...en muchos de los puertos pesqueros... ...de todo el litoral mediterráneo... ...es frecuente encontrar descendientes... ...de antiguos marineros peñiscolanos... ...emigrados en busca de mejores condiciones de vida. ...y salen la vela... ...y se iban para afuera... ...y se iban el arrastre con la vela... ...si había poco viento... ...y ponían la pollaca... ...y dijimos... ...para que... ...para que... ...la replegaba más al viento... ...para poder arrastrar más... ...y cuando había mucho viento... ...pues no se ponía la pollaca... ...la vaca... ...si la barca andaba mucho... ...bacaba la vela un poco... ...para que no... ...no arrastrando tanto... ...y así salió el mar... ...y cuando llegamos al puerto... ...la vela pues... ...arría... ...haríamos... ...la vela... ...la cerramos... ...y hasta... ...y hasta los días... ...seguientes para salir... ...y aparejamos para salir... ...por la mañana otra vez. Hasta la construcción del actual puerto... ...las embarcaciones fondeaban en la porteta... ...una especie de embarcadero situado en la cala norte... ...que permitía a la flota pesquera el abrigo necesario. Todos los barcos entraban ahí... ...a la parte donde está la playa norte... ...ahí... ...hace como una cala ahí... ...el recodo ese que está ahí... ...los restaurantes del rocamar... ...ahí... ...se... ...se... ...se ponían los barcos... ...que iban todos de vela... ...la sardina... ...y trasmayo... ...y... ...pues ahí... ...el puerto era este... ...pero cuando movía... ...el aire... ...del este... ...eh... ...el viento de Gregal que llamamos nosotros... ...el este... ...pues... ...ahí no podían estar... ...porque... ...le daba las olas de cara... ...y tenían que... ...que salir y marchar a... ...pues bien los... ...en época de Veda... ...las barcas eran sacadas... ...sobre las arenas de las playas... ...Blasco Ibáñez lo explica así... ...a ambos lados de la lengua arenosa... ...estaban puestas a secar grandes redes... ...marcándose sobre el suelo amarillento... ...la trama de sus hilos color de vino... ...durante los años de la construcción del puerto... ...de 1922 a 1925... ...tuvo lugar... ...un trascendental acontecimiento... ...para los pescadores... ...la incorporación del motor... ...a las embarcaciones... ...con la construcción del puerto... ...el ritmo que antaño se cubría... ...de aguas marinas en los días de temporal... ...pasó a ser recuerdo... ...cuando hicieron el puerto... ...no tenía más que cinco o seis años... ...pero me acuerdo cuando... ...cuando hicieron la primera piedra que echaron... ...aún me acuerdo... ...sí que tardaron... ...porque entonces se trabajaba... ...trabajaba como no había máquina... ...no había máquina... ...eran pues con mulos... ...eh... ...con unas vagonetas... ...la... ...traían la... ...la piedra de ahí de la cantera... ...que está ahí cerca la cantera... ...está ahí... ...ahí donde... ...pasa el río... ...pues... ...y con unas vagonetas... ...entraban con mulos... ...la piedra... ...sólo había pues... ...una grúa... ...de estas que iban con... ...con... ...almendras... ...cáscaras de almendra... ...y con carbón... ...pero... ...sí que costó... ...sí, sí que costó... ...bastante tiempo... ...a construir... ...aquí fuera... ...habían cuatro casas... ...nada... ...que era que nada... ...allá de cara... ...habían casas... ...o Tío Cabeño... ...y esas casas... ...y llevaba... ...con había mar... ...llegaba ahí también... ...es que además... ...cuando había... ...la mar... ...vuelta... ...arribaba... ...hasta allá... ...después... ...no había nada por ahí... ...todos vivían... ...en el pueblo... ...habían al pueblo... ...corrales... ...para... ...para atacar los muros... ...carros... ...algarrobas que... ...que traían todas... ...todas se traían al pueblo... ...porque aquí fuera no había nada... ...una vez se ha terminado la guerra... ...se ha hecho todo eso... ...que no había nada... ...y ahora es más grande... ...se fuera que no haya al pueblo... ...los jóvenes todos viven aquí... ...ahora todos somos viejos ahí... ...la peñíscola del primer cuarto de siglo... ...era más que pobre... ...mísera... ...sin posibilidades... ...a los jóvenes tan sólo les cabían... ...dos salidas... ...o el campo o la barca... ...una de las pocas diversiones que tenían... ...era jugar a pelota a mano... ...empleando la muralla como frontón... ...era tradición y necesidad para los jóvenes... ...emigrar temporalmente... ...para ir a segar por Aragón... ...Castilla y Navarra... ...eran escasos los peñíscolanos... ...que llegaban a casarse... ...sin haber salido previamente a segar... ...los jornaleros se dedicaban a ir a la siega... ...en Aragón... ...Navarra y hasta incluso Castilla... ...porque era una manera de vivir... ...de los jornaleros que en temporadas no tenían... ...trabajo habitual en el pueblo... ...pues hacían estas temporadas... ...de siega... ...había algunos... ...o sea, era como tradición... ...de los mayores que tenían... ...hijas y cuando... ...ah, ese no ha ido a la siega... ...ese no... ...ese como no ha ido a la siega... ...es un vago... ...y parecía una tradición... ...que todos los jóvenes tenían que salir... ...a la temporada de la siega... ...porque si no los que iban a ser suegros... ...parecía que... ...les parecía que no era un hombre cabal... ...para el trabajo... ...aprovechábamos dos, tres días a la semana... ...para labrar los algarrobos... ...que en aquella época de unos... ...cuarenta o cincuenta años atrás... ...era la manera más fácil de vivir... ...de vivir de los pinicolanos... ...el que tenía algarrobas... ...siempre tenía dinero en casa... ...porque iba al comerciante... ...y decía, mira, tengo mil kilos de algarrobas... ...que les voy a vender esta semana y tal... ...ya cogía unos dineros... ...pues para... ...sus necesidades... ...y así se iba viviendo... ...o se ha ido viviendo... ...desde que yo tengo uso de razón... ...en las casas agrícolas de Piñisco. Alrededor de los años 20... ...comenzaron a construirse almacenes y viviendas... ...sobre la lengua arenosa... ...que une la roca con el continente. Anteriormente, hasta 1890... ...estuvo prohibido por la condición... ...de ser Peñisco la plaza de guarnición militar. Sería a finales de la década de los años 50... ...cuando se iniciarían los mayores cambios... ...en la estructura económica y social... ...rompiéndose la inercia... ...que ataba a la población... ...a viejos sistemas de subsistencia. Era un tiempo ya perdido... ...en el que por cualquier recodo... ...de sus callejas, pinas y blancas... ...grupos de mujeres descalzas y sentadas en el suelo... ...remendaban redes o tejían mallas. Una época en que las senies honorias morunas... ...construidas íntegramente en madera... ...sacaban el agua de las entrañas de la tierra. La playa norte con anterioridad al boom turístico. Mucho tuvo que ver el cine en el cambio de Peñiscola. Películas como Calabuch o El Cid... ...descubrirían al mundo el encanto... ...y la belleza mediterránea de la ciudad en el mar. Sería a partir de 1956... ...cuando Peñiscola empezaría a llamarse Calabuch. Un pueblecillo mediterráneo... ...pacífico y hermoso... ...refugio del bonachón sabio norteamericano... ...protagonista de la película. El director Berlanga... ...retrataba para la eternidad... ...cual minuciosa pintura en imágenes... ...la Peñiscola nostálgica. Años después, en 1961... ...Peñiscola sería la Valencia del Cid... ...y escenario principal... ...de las espectaculares batallas libradas en la playa... ...formidable estudio al aire libre. Tuvieron la suerte... ...que cuando ellos cogieron... ...para hacer la película del Cid... ...tenían sol... ...tenían tiempo siempre fantástico... ...no dejaron ni un día de rodar... ...por el mal tiempo. En la película del Cid... ...aquí trabajaban todos los barcos... ...trabajábamos... ...todos... ...que no los conocíamos... ...por cierto, no conocíamos los barcos... ...bajábamos los dueños... ...y no sabía el barco que era... ...porque los disfresaron todos... ...con una chapa... ...todo forrado por fuera... ...y pintados todos de negro... ...todos de negro... ...con una bandera de pirata... ...llevaban... ...y nosotros pues sí, salíamos... ...y ahí la playa norte... ...estábamos todo el día ahí... ...parados... ...los barcos fundeados ahí. Se ganó mucho dinero... ...se trabajó, mucha gente trabajó... ...pero también se degeneró... ...bastante gente... ...del pueblo... ...tanto que los padres... ...tenían miedo de los hijos... ...y los decían que... ...prontito en casa... ...porque era peligroso. El cine sería la fórmula mágica... ...que propiciaría un nuevo derrotero... ...para la población... ...su re-universalización... ...el futuro se hacía prometedor... ...el boom turístico... ...adquiría visos de realidad. Llegó el tiempo de las camisas de nylon... ...de los primeros toldos y merenderos en las playas... ...de los partidos de fútbol... ...entre locales y veraneantes... ...con Julio Iglesias de Portero... ...en sus meses anuales de turista en la ciudad. Con la llegada de la actividad turística... ...también pasó a ser recuerdo... ...la fuerte tendencia migratoria... ...los puestos de trabajo se multiplicaron... ...y se diversificaron. La ciudad rompía la vieja inercia... ...que le ataba a un arcaico sistema económico... ...de subsistencia... ...y abría sus puertas al progreso. Con la oleada turística... ...la ampliación del dominio urbano... ...fuera del casco antiguo no ha cesado... ...comenzó tímidamente y paralela... ...a las arenas de las espléndidas playas... ...y continúa extendiéndose en todas direcciones. El turismo arraigaba con fuerza... ...y la ciudad se convirtió en uno de los lugares preferidos... ...de un gran número de veraneantes. Ya en 1972... ...la sonrisa de las gentes se había europeizado. El monumental conjunto histórico... ...erguido sobre la gigantesca roca... ...ha suscitado también la fantasía popular... ...con abundantes leyendas... ...aspectos inéditos del alma peñiscolana. Los llamados sucesos extraordinarios... ...integran un gran repertorio. Uno de ellos supone que la sombra del Papa Luna... ...permanece después de muerto en el castillo... ...apareciendo en las ventanas en las noches de luna llena... ...y fijando su mirada desdeñosa en el espacio... ...como si pretendiera buscar a Roma... ...y transmitir al mundo su mensaje... ...el verdadero Papa soy yo. Elemento típico entre las peculiaridades... ...de la singular ciudad... ...es el búfado... ...caracola natural, quejido y respiro del mar... ...curiosidad geológica... ...excavada por el Mediterráneo en la ropa. En días de temporal las aguas marinas... ...entran y salen continuamente... ...originando estronduosos ruidos y elevaciones violentas. Sorprende la ciudad en el mar... ...por sus abundantes manantiales de agua dulce... ...que nunca han menguado en su caudal... ...y cuya calidad es declarada inmejorable. Dos fueron las fuentes principales... ...de las que se abasteció durante siglos la población... ...la llamada de Dins o de Santana... ...a la que el progreso hizo desaparecer... ...y la de Fora o de la Pechina... ...que tuvo a nejos los lavaderos públicos. No menos popular era la Fonda de San Pérez... ...en ella llenaban sus cántaros y toneles los marineros... ...sin necesidad de bajar de la cubierta de sus embarcaciones. El insigne escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez... ...quiso vivir peñíscola de cerca... ...escudriñar la población. Llegó en una comitiva de cuatro automóviles... ...que por la novedad provocaron una considerable algarabía. Todo cuanto el novelista vio y observó... ...está presente en la novela El Papa del Mar... ...siendo ésta una descripción real y detallada... ...de la peñíscola de los años 20. La Plaza de Bous, a finales del siglo pasado... ...era tan sólo una explanada de la que partía... ...el único camino de comunicación del Peñón con el continente. Existía únicamente una casita... ...la del Cónsul de Mar y otra de Carabineros. El lugar estaba por una parte limitado por la batería... ...conocida como la Preciosa... ...construida en 1810 y arrasada en 1977. Aquí siguen emplazándose las barreras... ...que antaño eran carros... ...y que componen cada septiembre la plaza... ...donde se otorean las vaquillas... ...durante las fiestas patronales. Desde ésta significativa plaza... ...se accede a las caseres y el portal Zost. ¡Gracias! 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 La Peñíscola de Calabuch, la ciudad de 1956... ...ha dado paso a un centro turístico internacional... ...de inusitados atractivos... ...en el que la continuidad entre el día y la noche... ...entre el trabajo y la diversión... ...o el comercio y el negocio... ...apenas si tienen distinción. ¡Gracias! ¡Gracias!